Victoria por la mínima del Barcelona, la vuelta al gol del Pipita Gonzalo Higuaín y un aplastante triunfo del Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich, los datos más importantes de una nueva jornada de la UEFA Champions. Estamos viendo la victoria de la Juve. No era titular en los últimos juegos, hoy entró media hora y Gonzalo Higuaín se sacó con este grito. Toda la bronca por los últimos partidos en los cuales estaba con la pólvora mojada. El segundo, pase de Dybala a la red, intenta rechazar el defensor, Mario Mandzukic la termina metiendo, victoria de la Juve, 2 a 0 al Olympiacos. El Barça marcó tarjeta en su victoria ante el Sporting Lisboa, la peina Suárez, la empuja Sebastián Coates, termina haciendo gol en contra para el triunfo del Barça. El Paris Saint-Germain le ganó 3 a Silva al Bayern Múnich. El primero, pase de Neymar, conexión brasileña, gol de Dani Alves. El segundo, pase de Dani Alves. Mbappé hace la pausa, lo ve llegar a Cavani que hace este gol sensacional. Y el tercero, otra vez Mbappé, su potencia enorme, la jugada se ensucia, Neymar la limpia y concreta el tercero para el triunfo del PSG. Con esta acción que el árbitro transformó en penal, Antoine Griezmann ponía en ventaja al Atlético Madrid contra el Chelsea, pero después Álvaro Morata le ponía la cabeza a este centro de Ben Hazard e igualaba el encuentro para el equipo inglés. El segundo del belga Batshuayi en el último minuto para el triunfo y este festejo de Antonio Conte para el Chelsea. Mientras tanto el Manchester United goleó 4 a 1 al Seska de Moscú. El primero, otro belga, Romelu Lukaku. El segundo, el área de otra que interpreta penal, que Antoni Marcial, el francés transforma en grito. El tercero, otra vez Lukaku, la defensa a pie en gracia, ¿no? Sacando fotos y mirando todo en primer plano. El cuarto, otra vez una defensa abierta con todas las facilidades. Lukaku, el arquero da rebote y el armenio quitarían. Convierte el descuento de Lugagev para el Seska. Ganó el United 4 a 1.